Jesús Yo te amo Porque tú me has amado Siempre te amaré Rey Yo te alabo Porque tú me has salvado Siempre te amaré Jesús Yo te amo Porque tú has sido Mi sostén En mi vivir Mientras viva mi Rey Te daré gloria Pues la victoria En ti yo la encontré Tentores En Cristo Yo era un perdido Que nadie daba Nada por mí Llegaste Y diste a mi vida Otra clase de vida Que me hizo cambiar Jesús Jesús Yo te amo Porque tú has sido Mi sostén En mi vivir Y mientras viva mi Rey Te daré gloria Pues la victoria En ti Yo la encontré Llegante Música Gracias por ver el video